Nos vamos mi querido barito, nos vamos, nos esperamos el próximo lunes 10.30 de la mañana aquí a través de canal 26, la imagen del puerto. A nombre del equipo de producción, muchas gracias, buenos días, pásenla muy pero muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.